Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Fiat, porque Fiat ultima para 2020 una versión eléctrica de su furgón Ducato y bueno, como sabemos en pleno auge del comercio electrónico que me demanda un gran volumen de la distribución a domicilio ahora Fiat tiene prácticamente ultimada una versión totalmente eléctrica de su furgón Ducato y ahora hablaremos de aquello bueno, estará disponible en 2020 y será todo un acontecimiento para Fiat Chrysler Arrow Mobiles dado que su primer furgón 100% eléctrico, realizado además sobre un modelo mítico para la marca como es la Ducato tiene una historia detrás de 38 años, bueno, se llama Ducato Electric y ha sido realizada atendiendo a las necesidades de clientes reales que han expuesto su necesidad y como debe ser un auto comercial y bueno en este contexto el objetivo de Fiat es aprovechar el buen momento que vive el transporte de mercancías en plena efervescencia gracias al auge del comercio electrónico, los servicios postales y mensajería, la alimentación a domicilio y todo eso y bueno, además una de las ventajas de la Ducato Electric es que al ser totalmente eléctrica permite el acceso al centro de las ciudades y a las llamadas ZVE zonas de baja emisiones cada vez, las cuales son cada vez más habituales y bueno Fiat asegura que va a estar disponible a lo largo de 2020 y además una de las claves será la posibilidad de personificación habrá una gran variedad de versiones con multitud de acabados y posibilidades bueno, lo que será común es que la potencia del motor eléctrico va a ser de 90 kilowatts algo así como 120 caballos de fuerza que proporcionan como par máximo 280 nm y bueno, la autonomía oscila entre los 220 kilómetros y los 360 homologación NEDC o sea, NEDC y bueno, en función de la batería se suministrará de forma modular según la necesidad de cada caso y bueno, la velocidad máxima está limitada a solamente 220 kilómetros por hora bueno, otro de los puntos fuertes de la Ducato Electric es la capacidad de volumen de transporte de 10 a 17 metros cuadrados una carga útil de 1950 kilos y bueno, y toda una referencia en su segmento y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, luego Gracias.